¡Suscríbete al canal! 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 brasileña si quieres, más o menos y también tiene las tiretes estas con las bolas como en la parte de arriba, decanarle todo y es monísimo, y después me pedí un bikini también súper súper monísimo de color rosa pastel, este color precioso, y este bikini es un poco más especial, este aún no me lo he probado ya veréis como me queda puesto, es de triángulo también y también tiene rellenito, es en la talla M pero tiene el detalle de tener como una bolita aquí en medio que te atas y te queda como un, no sé, parece como un triquini, cuando al menos en la modelo parecía como un triquini, y me parece como muy original no sé, para variar un poco de bikini típico, pues es así como más especial y la parte de abajo no me puede encantar más o sea, me parece preciosa, así con las con los aritos estos, no sé, me parece muy guay y después me pedí dos sujetadores de encaje súper bonitos, el primero es este este ya me lo habéis puesto en una foto y en un cover que colgué en Instagram, y por cierto ese cover lo voy a colgar en Youtube dentro de poquito porque lo tengo colgado en privado, pero bueno, algún día lo voy a colgar, y esto con este sujetador tan bonito de encaje, es precioso y de calidad súper guay, me parece súper delicado, no sé, es como bordadito todo, no sé, me parece súper súper bonito y después me pedí este de aquí, que es un poco difícil de enseñar, es de estos que tienen tantas tiras y tantas cosas que no se entiende pero luego cuando te lo pones queda muy bonito, pues ese sí todo de encaje, mega transparentoso ya os digo, estos sujetadores no sujetan nada sobre todo si tenéis pecho no sujetan nada, pero son pues para fotos o para estar sexy o lo que sea, pero no, para estar todo un día andando con esto, al menos para mí, no es nada cómodo porque no sujeta nada, queda muy 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 chulo puesto y ya está, esto es todo lo que me han enviado, os dejaré toda la información en la cajita de descripción como siempre y también en Twentiva Matons tendréis toda la ropa etiquetada como siempre, ya sabéis que ahí colgo siempre fotos de mis outfits, y ahí podéis ver las tallas y todo eso, así que tendréis toda la información en la descripción, y nada chicos, que seguimos con el día de hoy. Ya son las 6 de la tarde y como hemos hecho brunch y no hemos comido a la hora, o sea, hemos comido como muy temprano, hemos ido a por una pizza, bueno Alecho ha ido a por una pizza, un sitio que está súper rico y aún tengo que acabar de editar el vídeo que estáis viendo ahora mismo, o sea, este vídeo, y colgarlo para que lo tengáis hoy mismo, porque me gusta que los domingos tengáis el vlog del domingo, así es como que vivís el día que he vivido conmigo el mismo día, y nada, vamos a comer a la pizza ahora les enseño que tal la pinto es una pizza de 5 quesos sí, este queso es ahumado está riquísimo, está muy bueno es la favorita de Alecho, sí, I feel guilty about it es que no tiene como la mejor pinta, pero os juro que esta pizza está increíble o sea, tiene unos quesos muy guays así que vamos a comer el botón de la felicidad yes pizza y Netflix, que hay mejor en esta vida voy a probar la pizza, a ver qué tal mmm, no hay nada mejor en este mundo que la pizza está súper rica no puede estar más rica bueno, pues con esto y un bizcocho, o en este caso una pizza aquí voy a dejar el vlog, porque ya lo que queda de día va a ser comernos esto luego iremos a un bar que hemos quedado con un amigo mío y luego ya a dormir, y luego ya mañana empieza la semana otra vez así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy si os gustan los vlogs, si os ha gustado el vlog de hoy no olvidéis de darle muchos, muchos likes para que yo sí vea que os ha gustado dejadme en comentarios cómo ha sido vuestro domingo explicadme lo que habéis hecho hoy, vuestra rutina de domingo qué hacéis normalmente, explicadmelo todo por aquí abajo en comentarios para los que seáis nuevos no olvidéis de suscribiros por aquí abajo y darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando colgo un nuevo vídeo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, seguidme en Instagram porque por ahí os cuento todo, por stories, colgo fotos soy súper activa por Instagram, así que tenéis que seguidme por allí y nada, que nos vemos súper súper pronto en mi canal ¡Mua!